Mi próxima invitada es cubana por nacimiento, un poco colombiana por adopción. Es una actriz de éxito en el cine, en la televisión, en el teatro. Es una de las actrices más bellas de mi generación. Y mira que han habido actrices bellas de mi generación. La presento en verso. Ella es dueña de un talento inmenso. Es hermosa como un rosal. La que tú piensas es la que yo pienso. Ella es Jacqueline Arenal. Bien, muy contenta de estar aquí contigo. ¿Cómo te va la vida? Bien, me va bastante bien. ¿Vives en Colombia hace cuánto ya? Vivo hace 10 años en Colombia. ¿10 años en Colombia? ¿Eres feliz allí? He sido muy feliz allí. He tenido muchas oportunidades de trabajo. Camila creció. Mi hija Camila, que llegó allí de 7 años, creció allí. Ha sido un buen lugar. Ha sido un buen lugar. ¿Tú piensas que las oportunidades que ha tenido de trabajo, ha hecho muchas series, muchas cosas allí, teatro, cine, ha hecho muchas cosas. ¿Esas oportunidades vinieron por tu esfuerzo, por la suerte, por tu dedicación? Yo creo que es una combinación de muchas cosas. Yo llegué en el momento oportuno, tal vez, porque hay buen talento en Colombia. Yo siempre digo que los actores, a pesar de que muchos se forman empíricamente, son buenos. Sí, tienen como una buena disposición para actuar. Tienen una buena disposición. Y para aprender. Siempre están buscando cursos. Siempre están como superándose. No es fácil entrar al mercado de ellos. Pero yo creo que llegué con un buen libreto, un buen director. Yo llegué... ¿Tú llegaste directamente a hacer un proyecto? Me trajeron primero de Cuba a hacer un casting y quedé en el proyecto. Y entonces volví a quedarme ya... Supuestamente iba por un año. Han pasado 10. Pero era un buen proyecto. Era la primera vez que hacía comedia. O sea, que yo siempre le tuve mucho miedo. ¿Qué era lo de los reyes? Los reyes. Ah, que fue un exitazo. Y fue un exitazo tremendo para el público. Yo la vi en España. ¿Sí? Yo la vi en España. Ah, verdad que la pasaron en España. Pero sabes que es un director que estudió cine en Rusia. El quien dirige esto. Entonces era una combinación muy chévere. Y entonces, bueno, eso hizo que la novela tuvo una aceptación tremenda. Y yo creo que ahí se fueron combinando muchas cosas y se fueron presentando oportunidades. Yo creo que uno está preparado y eso ayuda. Eso lo respalda uno. Cuando actúas en Colombia, ¿actúas con acento de Colombia? ¿Con un acento intermedio entre el tuyo y de Colombia? Yo ya ni siquiera sé qué acento tengo, ¿no? Claro. Estoy como, me he vuelto loca. Siempre me estaban diciendo al principio, me decían, oye, que se te salió el cubano. Y yo decía, coño, pues claro. Ay, perdón, no se puede decir malas palabras en televisión. Sí, claro. Es que yo soy cubana, ¿qué hacemos? Pero, y ahora voy a Cuba y me dicen, tienes un acento colombiano terrible. Cuando yo llegué aquí, que hice el primer programa que hice en Miami, un profesional de la televisión me contaron que dijo, Eso no va a funcionar aquí. Un negro hablando con acento español. Bueno, pues así me pasa a mí. Yo ya ni sé ni qué hablo. Pero hablo eso que, trato de hablar eso que dicen neutro. Neutro, neutro. Neutro que va tirando más a mexicano. Pues yo no sé qué es neutro. Y ya como que encontraste un estilo, una manera de estar cómoda dentro de eso, para actuar. Pues la verdad sí. Con el oficio. Ha sido difícil. Y si te piden hacer una cubana cubana, eso lo tienes, ¿no? Porque eso no se olvida. No sé qué te diga. No, no se olvida. Sobre todo cuando yo llego aquí, por ejemplo, que hay tanto cubano, o llego a Cuba, en algún momento, inmediatamente de eso tú pones el pie y ya estás hablando cubano. Claro, pero te ves con una cierta distancia, ¿no? Digo distancia en el acento de ese cubano que está practicando todos los días ser cubano. No, te digo. Un día me dijeron, vamos a hacer un chiste. Para guardarlo, vamos a hacer un chiste. Tú hablas en cubano y el otro, que era un español, habla en español. Y yo dije, ¿cómo hablo yo ahora? Y empecé a hacer la caricatura yo misma de cubano. ¡Oye, acere, compadre! Y yo decía, como que yo hablo así, nunca hablaba así, ¿no? Es difícil. Es difícil cuando a uno le obligan a esto del acento. Uno pierde. Pero a la vez gana algo, que es la posibilidad de insertarse más fácilmente, ¿no? Y ahora para mí es más fácil escuchar y escuchar la música de los acentos y poderme conectar más fácil, ¿no? Que al principio fue un suplicio. Tu entrada al mundo audiovisual, yo recuerdo La Botija, que fue una gran serie, y después El Siglo de las Luces, ¿no? Que fue un gran proyecto en el cual estuvimos ambos. Y fuimos a firmar a Rusia, y tú fuiste también a París. Es decir, ¿en ese momento qué edad tenías? 23 años. 23 años. Y te dieron ese protagónico de esa gran superproducción, ¿no? Internacional, firmando. Por ahí hay imágenes de Silo de las Luces, las pueden ir poniendo. Ahí está. Ahí está. Ni yo las tengo, yo las quiero. Eso fue en el año 90, ¿no? 90. En el año 90. Cuando se firmó esa película, y tú estabas de protagonista con toda esa superproducción de Francia, y de todo, y de Rusia, ¿qué pensabas que iba a ser tu vida en ese momento? ¿Cómo pensabas que iba a ser tu vida? ¿Te la imaginabas como ahora? ¿Te la imaginabas diferente? ¿Y este? Yo creo que me la imaginaba diferente, pero... ¿Pensabas que tu carrera iba a ser siempre el cine? Yo creo que sí. ¿Ese era tu sueño? Sí. ¿El cine? Sí. ¿Sigues enamorada del cine? Sigo enamorada del cine. Sigo enamorada del cine. A mí, de todas maneras, ¿sabas que el mundo de la televisión no solo me ha dado de comer? O sea, yo he terminado enamorándome mucho de la... De las buenas series. De las buenas series. Claro. Lo que pasa que a veces el ritmo de la televisión es aplastante, a veces hay que grabar tanta cantidad de capítulos y escenas diarias que es difícil disfrutarlo siempre. Esa premura a veces es lo que tiene... es diferente al cine, ¿no? En el cine yo siento que se podía preparar cada detalle. Se puede pulir. Que se puede pulir. El editor te cuida todo. Exacto. Todo queda muy bonito. Sí, sí. Pero a veces hay series que quedan mejor que las películas. Es verdad. También pasa eso. Es verdad. Que en el cine a veces se hace mucha cosa rara y en la televisión no se puede hacer cosas raras. Es verdad. Sí. He visto, por ejemplo, creo que Colombia está haciendo cada vez mejores series, ¿no? Sí. Y eso, por ejemplo, ha sido el intermedio que para mí ha venido combinando un poco lo que a mí me gusta hacer. En aquellos tiempos, cuando hiciste esa película, con toda la ilusión del mundo, supongo que harías lo que fuera por actuar. Hoy en día harías lo que fuera por actuar. Hoy en día te tirarías de un segundo piso. Te desnudarías delante de una cámara integralmente por un personaje. ¿O han cambiado tus prioridades? Han cambiado. Han cambiado mucho. No lo haría. Definitivamente no lo haría. A veces digo, ¿qué era exactamente la juventud, las ganas de hacer cosas? No sé. Tal vez si volviera a ser joven, quién sabe, ¿no? Si asumiría un riesgo. Pero si hoy me lo preguntas, no lo haría. No lo haría. ¿Harías una escena con Mónico Pino? Sí, claro, Mónico Pino. Me está muy bien. Ah, pues mira, tengo una escena para ustedes. Entra Mónico, por favor. Entra Mónico. Hola, Mónico. Mónico, el disfraz es... ¿De qué es tu disfraz? ¿De qué es el disfraz? Esto vestido de paja. De paje. Ah, paje. De paje. De paje. La época medieval. La época medieval. Medieval. Ok, aquí está el guión. Está el guión. ¿Ahí está el guión? Está en verso. En verso porque es como español elegante. Siglo de Oro. Una cosa sutil. No, no, tú no argumentes. Tú lees lo que está ahí. Mónico, ¿me prestas unas gafas? Mira, las mías te las voy a prestar. ¿Ves que las prioridades cambian? Bueno, la escena se desarrolla en un jardín, en una floresta. Ustedes están en un banco muy todo art deco. Hay una música. Andy Coven, divino. Andy Coven no. Y entonces arranca Mónico Pino en verso. Una libélula desnuda resplandece en la ambrosía. Una libélula desnuda resplandece en la ambrosía. 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 Ambrosía, no, ambrosía. Ambrosía. No es verdad a nada mía que te encojona las dudas. No, no se acuerdan de ser malas palabras. No, que te acongoja las dudas. Ah, es que no es por bueno, amigo, que todo ella. Es que está acongoja la duda. La duda cruel asesina que aturde el entendimiento. Que roba sosiego y mina a mi amor con resentimiento. Mira qué fácil se puede decir, Mónico, por favor. Vamos. No gastéis en ellos el tiempo. No gastéis en ellos el tiempo. No gastéis en ellos el tiempo. Que el amor como un... Un infante. Que el amor como un infante. Muere sin... El alimento que... ¿Qué pasó? Que da la fe... Del amarte. Del amante. Que da la fe... Del amante. Oh, my God. No, my God, no. Si esto es español, oh, my God. ¿De qué? Muy bien, muy bien. Ahora me gustaría preguntarle, ¿de quién... ¿De qué piensan...? ¿De qué poeta, de qué escritor? Yo pienso... ¿De qué es esto, de todo eso? ¿De quién tú crees que puede haber sido eso? De Wafelme. Siglo de Oro. Ah, no. Luani. No. Luani, ¿de qué? ¿Quién tú crees, Jacqueline? Del siglo de Oro. Pachesco. ¿Pachesco? Sí. El de Aragón, ¿no? ¿Qué? Ah, no. Dime tú. ¿Quién podrá ser...? ¿Sabes quién? ¿Quién? Placio Domínguez. Placio Domínguez. Bueno, se los digo ahora aquí... Yo quiero que tú me lo digas, por favor. Yo te lo voy a decir ahora. ¿Quién es tu patrocinado, Mónica? Bueno, nada. Lo dejo... Con lo mejor, el oro. ¿Por qué? Porque el oro... Lo lleva por Luani. Lo dejo a la gran apertura de Luani en la pequeña Habana, en la esquina de la 13 avenida y Flagler, al lado de Sedanos. Venga y reciba solo 5% de interés en su préstamo sobre oro y batería para su reloj, solo 4 dólares. Como dice Luani, el tiempo es oro. Bueno, nos vamos un momento, policía. No te vayas ahí, ya que no te vayas ahí, porque ahora viene a acompañarnos... Espera, no te digo quién era. Ahora me lo voy a decir. Ahora viene a acompañarnos una excelente cantante cubana, que fue... Era la persona que estaba en Barcelona cuando llegamos a Barcelona. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, perfectamente. Ella empezaba a triunfar en Barcelona. Sí, es verdad. Y ella es Lucrecia. ¡Ven ahora, nos vamos! ¡Ven ahora, ven ahora! ¡Ven ahora, ven ahora! ¡Ven ahora! ¡Ven ahora! Bueno, mi siguiente invitada es una de estas mujeres con las que a uno les da ganas compartir la nacionalidad. Es una mujer con mucho talento, es una cantante excepcional, es escritora, actriz, es muchas cosas. Es una showwoman y es una de esas maravillas de la mezcla de Cuba, ¿no? Además, es una excelente amiga. La presento en verso. Su voz y su sentimiento, el buen oído lo aprecia. Que no se parezca ese acento que viene entrando Lucrecia. ¡Qué color! Como siempre, como toca. Bueno, le decía a Jacqueline ahora mismo que cuando nosotros llegamos a Barcelona, porque en ese momento éramos esposos, en el año 91. ¡Qué bonito! Éramos esposos, sí. En ese momento donde íbamos a Barcelona, estaba despuntando tu carrera en Barcelona. Sí, exactamente. Y te estabas haciendo que después fuiste, o eres, una reina en Barcelona, ¿no? Pero en ese momento empezaba, y era como un referente, ¿no? Decíamos, mira que bien le fue a Lucrecia. Era un referente anhelado. ¡Ay, sí! Y ahora estamos todos aquí fantásticamente bien. Ahora estamos todos aquí felices y contentos. Sí, sí. ¿Cómo te va? Bueno, sé que vienes a hacer un espectáculo. Exactamente. Que son Xiomara Laugar. Aymenu Viola. Aymenu Viola. ¿Y tú? La orquesta Celia Cruz o el Stans. ¡Wow! Y Leil... Ailen. Ailen. Creo que es... ¿Cómo? El Aín. El Aín. Ah, El Aín. Y El Aín también. Oye, esta es una producción... ¿Este espectáculo qué es exactamente? ¿Por qué es la suma de ustedes tres? Exacto. Bueno, es una producción que ha decidido hacer Nelson Alvareda con Eventus y Homer Pardillo, que es un... digamos que es como un festival, un ciclo de música de Cuba en el Adrian Arts. En el Adrian Arts. Y entonces, ahora, justamente el primero de noviembre, se hace este tributo maravilloso a la reina de la salsa, Celia Cruz, y estamos todos reunidos para hacer un recuento de su vida, de su trayectoria. ¿Van a cantar el tema de Celia? Exactamente. Y entonces vamos a invocar a la reina, realmente es así, porque es toda su música y toda la energía, y entre el público y los artistas, la vamos a tener presente. ¿Conociste a Celia? Sí, cómo no. ¿Y tuviste bastante trato con Celia? Sí, 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 cómo no. ¿Y qué te pasó Celia? ¿Qué te dio? ¿Qué te enseñó? ¿Qué te aportó? Bueno, mira, su humildad, su seriedad en el trabajo, la simpatía tan grande que tenía con todo el mundo. Recordaba los cumpleaños de todo el mundo, las cartas a todo el mundo, y además de eso, algo importantísimo que yo me fijaba muchísimo en Celia, era que llegaba a los lugares, y empezábamos a hacer la promoción desde por la mañana hasta por la noche, llegaba fresca, con una lechuga maravillosa, a actuar en el escenario. Y eso realmente es muy bonito, porque eso dice mucho también del trabajo de ella, y para nosotros es vital. ¿Y por qué, bueno, ya más o menos lo sabemos, pero por qué en el mundo de la música tropical, como se llama la salsa, todo eso, por qué nadie puede ocupar ese puesto? Bueno, primero por todos los años de trabajo, los discos, todo lo que abordó musicalmente. Para mí escénicamente era tremenda. Porque escénicamente tú puedes ver las fotos, y es que tanto con su look, es único. Y además que tuvo también el momento histórico para poder estar sola ella. Tiene una manera de cantar también muy especial, esa voz, ese sonido. Pero bueno, es un momento también histórico donde ella pudo desarrollar toda su carrera realmente sola, con la orquesta, con el momento de la salsa. Sí. Y Celia es única e irrepetible. Oye, tú también has hecho una carrera única en España, que es una carrera que es inédita, ¿no? Porque no antes de ti había habido una cantante cubana con tanto éxito en la música en España, en la televisión en España. Te sientes, supongo, muy feliz de eso, ¿no? Sí, realmente. Me siento feliz porque además no solamente... ¿Nunca dejarías de vivir en España? No. No, no. Yo voy por todas partes. Allá donde pueda estar. Pero tu pedacito está ahí en Barcelona. Mi pedacito está en Barcelona. No solo en España, en Barcelona. Sí, 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 pero si me tengo que mover para acá, vengo. Ya. No tengo ningún tipo de problema. No, no, no. La casita la tienes tú en tu cabeza y todo. Eso es lo... El trabajo va haciendo las cosas. Pero bueno, me siento realmente satisfecha porque de empezar con la música, que es realmente mi carrera, pues ha ido ampliándose. Al cine, a la televisión. Con el cine, con la televisión, con los libros. ¿Cómo se llama esa película maravillosa que existe Rencón? ¿Rincón? No. ¿Cómo se llama? Segunda piel. Segunda piel. Segunda piel. Que hay una escena tuya en una bañadera. No, esa es Ataque Verbal. Ataque Verbal. Sí. De Abadalejo. Exactamente. ¿Tú viste esa película, Jacqueline? No la vi, la verdad. Oh, qué buena. Ella tiene una escena en una bañadera. ¿Con quién es la otra? Con una bañadera, qué bueno. ¿Con quién es la otra? Con Marta Fernández Buro. Ay, sí. Sí. Esa escena me encantó. Era Inmel, sí. Fue una revelación esa escena para mí. Sí, ¿no? Y para mí también, porque cuando hicimos el casting, me dice Alvaradejo, y a ti te sabe mal hacer el papel de lesbiana, le dije, no, porque finalmente es un papel. Claro. No pasa nada. Y Marta Fernández Muro se puso con los pelos en la cabeza, bueno, la cabeza, en las manos en la cabeza y dice, no, porque es que mis padres, mis amigos y yo, que siempre estoy con hombres. Y para prepararse, pero el personaje tuvieron que vivir juntas, ¿o no hizo falta? No, porque el actor necesita, el actor necesita meterse en la piel, ¿no? Mira, la película se robó en tres días. ¿En tres días? En tres días, sí. Entonces, bueno, fue aquello que fue todo rápido, ¿sabes? Fue su peste y la cosa. Es decir, tú puedes decir que fuiste lesbiana 72 horas. 72 horas de lesbianismo. Yo hice un personaje allá que tú me ayudaste a conectarme en una serie que se llamaba Ellas son así, también era una lesbiana. ¿Viste? Lo primero que me hizo la actriz de la bruma. Y yo tuve que hacer una serie francesa que se llamaba Tierra Indigo y había un actor francés muy jovencito que hijo de Anthony Quinn y tenía una escena, todos eran muy bien, todos hacíamos homosexuales, pero había una escena que era un beso en la boca. Claro. Y ahí, ese momento. Ese momento es duro. Ese momento fue duro. No, porque sobre todo él se fue para París, me quedé allá en Cuba, ¿me entiendes? Qué dolor, qué dolor. Ay, qué dolor, por Dios. Guapísimo, guapísimo, guapísimo. De verdad. Bello, bello. Ay, 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 ay. El beso nuestro del final, que ya era cuando nos íbamos a acercar, lo quitó el director. Lo quitó el director. Sí, pero bueno, quedó bien porque fue aquello así que se quedó la... Tú te elevaste en el corazón. No, 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 no. Corazón de actriz, tú me interpretaste. Claro, claro, por supuesto. Tú me interpretaste. Fuiste valiente y fuerte. Me dejó un beso. ¿Yo? Sí. Me gustó. Me gustó. Ahora entiendo a Marta. Ahora entiendo a Marta Fernández Murdoz. Oye, vamos a ver en la calle, preguntamos por Lucrecia en la calle y la gente dijo estas cosas. Ponlo ahí, por favor. Bueno, lo que yo conozco de ella es que es una gogocera muy famosa aquí en Miami. Bueno, son muy bonitas, las preparan muy bien. Lo máximo. ¿Quién es Liliana? Es una buena artista. Un viaje estuve en su casa allá en Cuba. Me gusta como gogocera. Es algo muy especial para mí. Cuando nadie me conocía, me vino a conocer ella. Y la adoro y la amo. Buen cantante, me gusta mucho. Hace tiempo que no la veo. Lo mejor que hago al basquetbol es después de Marquillol. No tiene achepa a los maridos. No tiene achepa a los maridos. La conozco desde que era jovencita. Es una cosa muy mala que uno habla. Esa mulata es una divina. Qué voz más linda. Ahí se ve que Cuba lo que da de maravilla. ¿De quién? Tremendas raperas. Tremendas raperas. Es rapera, ¿no? ¿Y esa quién? Bueno, muy buena peluquera. Ha velado a muchas artistas. Ya que yo estoy muy... Vaya, es una estrella. Eso fue lo que miraron la gente. ¿De quién? No, 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 no. Bueno, pero acaba el tiempo. Es una pena. Se acaba el tiempo. Este espectáculo es en el Adrian Art Center. ¿Cuándo? Sí, el sábado, primero de noviembre, a las ocho de la noche. Hay que llegar a las siete y media porque si no, cierran las puertas. Pluga muy fino o unas mujeres muy finas, muy buenas cantantes de las tres. Siomara Logar. Sí. Aymenu Viola. Aymenu Viola y Lucrecia. Exacto. La orquesta Serena de Solestar, que está aquí Raimel, para que no se me quede ahí la gente. Y una... Y Ailén. ¿Hay qué? Y Elian, Elian. 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 Elian, Elian. Elian, Elian. Elian, Elian, Elian. Elian, Elian, Elian. Elian, 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 Elian. Ay Dios. Me traicionó su conciente. Ok, ok. Elian también. Elian. Bueno, mejor así se le queda mejor la gente el nombre. Bueno, ya que le llamamos tú no sabes esta historia. En el año 95, 96, en el año 95, 96, en un bar de Barcelona que se llama El Saúl Cubano, donde estaba Angelito, que era un amigo extrañable de todos nosotros. Un día nos pusimos a cantar, y yo canté una cancioncita ahí que yo había hecho, y Lucrecia me dijo, ay me gusta esta canción, la voy a grabar. A mí nadie en la vida nunca me había grabado una canción, jamás. Y yo tampoco me decía, yo soy autor, yo hice esta canción. Y ella la grabó, y la canción funcionó mucho. Un día hasta me vino un cheque de la caixa, porque la canción la escogieron para hacer el jingle de un comercial de televisión de viajes. No te digas. ¿Tú lo sabes? ¿Tú no te acuerdas de eso? Yo pensé que se habían equivocado al banco. ¡Qué bueno! Me pagaron como 15 mil euros. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¿Pero qué tú crees? Y la grabó Lucrecia, la canción se llama Cubáname. Sí, sí, bueno, pero espérate, la grabó Lucrecia, es que es además, el título, es el título del disco. Del disco. De mi segundo disco. De tu segundo disco, Cubáname. Así que mira esa referencia a todo lo que estamos todos vivos por aquí, Cubáname. Y ha pasado el tiempo, y gracias a Dios este disco, y a todo el mundo le gusta muchísimo Cubáname más. Sí, lindo disco. Y ahora estoy haciendo mi gira Eternamente Cuba, y pongo Cubáname como uno de los referentes también importantes de mi carrera. Bueno, lo que vamos a hacer es cuando vamos a publicidad, la cantamos entre los dos. Me parece muy bien. La cantamos. Pero ellos se lo saben, pues yo creo que no. Bueno, en publicidad, estos músicos son rapidísimos. Esta gente, tú la haces así, y si es para cobrar, al momento están ahí, ya para cobrar. A lo mejor les llevo un cheque. Nos vemos, policía. Vení, vámonos, vení, vámonos, vení, vámonos.